En Luis empezó, los libros se abrieron, ¿cómo estaremos ante Dios? Todos los actos, cada palabra, mi pensamiento a luz saldrá. ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cuántos añados o perdonados, Cristo ofrece limpiar los ojos? En Luis empezó, por los que descansan, luego a los vivos tocarán. Por el registro que hay en los cielos, todas sentencias se dictarán. ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cuántos añados o perdonados, Cristo ofrece limpiar los ojos? ¿Cómo estaremos cuando los libros no estén pegados sin limpiar? Y cada caso quede sellado, sin que haya otra atelación. ¿Cómo estaremos cuando los libros no estén pegados? ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cuántos añados o perdonados, Cristo ofrece limpiar los ojos? ¿Cómo estaremos ante el Juez? ¿Cómo estaremos ante el Juez? Gracias por ver el video.